¡Suscríbete al canal! 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 Políticas La izquierda Y la derecha Son parte de un esquema Y nada más como Es simplemente Una hombre Que se reflejan su partido Sin definiciones Si no eres libre, tú eres un partido Pero para ti mismo, sin obligaciones Si incluye un partido político Si incluye un tipo de religión Esta es la definición de la libertad Esta es la verdadera felicidad Pero para ti mismo, sin obligaciones No vive, vive, corre de su partido Pero para ti mismo, sin obligaciones Políticas Todos siempre vivan en peligro Pero para ti mismo, sin obligaciones Pero para ti mismo, sin obligaciones Pero para ti mismo, sin obligaciones Que sea brutal Tu pleno de terror finalmente acabará Y hola, donde pierda El suscríbete pagará Con mi hacha en mis manos Nadie me tendrá Solo un golpe en su cuello Y se hará justicia Un grano más para mi colección Solo el pérdugo de tu ejecución Solo un golpe en su cuello Y se hará justicia Un grano más para mi colección Solo el pérdugo de tu ejecución Tus padres y abogados No poderán ayudarte Pues en las calles No va a llorar para tu cobarde Me aseguraré Que aquí sufras Y nunca vuelvas a caminar En las calles de la ciudad Tu sangre correrá Solo un golpe en su cuello Y se hará justicia Un grano más para mi colección Solo el pérdugo de tu ejecución Solo un golpe en su cuello Y se hará justicia Un grano más para mi colección Solo el pérdugo de tu ejecución Solo un golpe en su cuello Y se hará justicia Un grano más para mi colección Solo el pérdugo de tu ejecución Solo un golpe en su cuello Y se hará justicia Un grano más para mi colección Soy el pérdugo de tu ejecución Otro burro se ha por el nuevo país Estamos en las manos del niño, sí El país está en la escoblera La millonía dice La millonía dice Cuando la casa es romperla Nuestro país Lleva dentro de sí Los rebeldes De su propia destrucción Ya ha llegado el momento De la caída De la caída Del imperio Cada uno Por sí mismo Y caiga tus almas Quiero servir El país Otro burro se ha por el nuevo país Estamos en las manos del indecir El país está en la escoblera La victoria rica y contra la raza se gobierna Nuestro país lleva de donde sí Los rebeldes de su propia destrucción Y ha llegado el momento de la caída del imperio Cada uno por sí mismo cae en tus almas Ya ha llegado el momento de la caída Del imperio Ya ha llegado el momento de la caída Del imperio Ya ha llegado el momento de la caída Ya ha llegado el momento de la destrucción A él no le importamos Lo sabe sobre la vida que vivo Él es solo un incompetente cuando abre la boca al viento El enemigo El enemigo A él no le importamos, no sabe sobre la vida que vivo Eres solo un incompetente cuando abres la boca a dientes El enemigo, el enemigo, el enemigo, el enemigo, el enemigo Él es nuestro presidente El enemigo, el enemigo, el enemigo, el enemigo Él es nuestro presidente Hoy es la violencia, hoy es la violencia 1, 2, 3, 4 I don't like politics, I don't like communists, I don't like games and fun, I don't like anyone I don't like Jesus' tweets, I don't like circus kicks, I don't like someone's play, I don't like anything I don't like anything, I don't get no joy from books, I don't like cosmic skins, I don't like anything But I'm agnesian, I'm agnesian Am I agnesian I'm agnesian But I'm agnesian I'm agnesian ¡Gracias!